A veces no nos imaginamos lo que puede llegar a costar que nuestra banda o artista favorito cante en un evento, pues en muchas ocasiones la suma de dinero son exorbitantes. Ahora, imagínate si es tan caro contratar a un artista, por supuesto que les va a alcanzar para tener una vida de lujos y comodidades. Hoy hablaremos de la banda MS. ¿Puedes adivinar cuánto te costaría contratarlos? Escribe tu respuesta en los comentarios a ver quién se acerca más. Antes de continuar, no olvides compartir este video con todos tus conocidos y recuerda que si quieres estar al tanto de todo lo que sucede en la vida de tus artistas favoritos, debes... Banda MS nos ha regalado de las mejores canciones en la industria del regional mexicano. Pues no lo podemos negar, todos hemos cantado a todo pulmón el color de tus ojos, la mejor versión de mí y hasta cerrando ciclos. Ahora, imagina que tendrás un evento espectacular y dicho suceso requiere de la mejor banda que existe. ¿Cuánto dinero estarías dispuesto a gastar para contratar a Banda MS para que canten tu evento? Banda MS se formó en el 2003 en Mazatlán, Sinaloa. Sin embargo, el éxito que tiene hoy en día no lo lograron de la noche a la mañana, pues en sus inicios los 15 integrantes pedían la oportunidad de presentarse en varios restaurantes de mariscos en el puerto de Mazatlán. Esto con la idea de irse dando a conocer poco a poco. Todo esto lo hacían cuando podían organizarse con sus horarios de trabajo, pues algunos de ellos eran ayudante de albañil o meseros. A pesar de venir de familias diferentes y pasados opuestos, los integrantes de Banda MS formaron una familia donde tenían la visión de su grupo bastante clara, pues afirmaban que no crearon la banda para volverse famosos o millonarios, sino que todo empezó con el sueño de tener un lugar donde pudieran expresarse libremente, tocar la música que les gusta y desarrollar su pasión. Número 3. Julián Álvarez. Una parte importante en la historia de esta famosa banda es la participación de Julián Álvarez. El cantante estuvo en la agrupación casi desde sus inicios y vio crecer el sueño por el que tanto habían luchado. Sin embargo, hoy en día sabemos que Julián decidió tomar un rumbo distinto y aventurarse como solista. Pero, ¿conoces la verdadera razón de su separación con Banda MS? Según varias versiones, la salida de Julián tuvo que ver con diferencias en la visión para la banda, pues hasta el mismo cantante ha confesado que es una persona muy intensa y con ideas o puntos de vista bastante particulares. Es por esto que prefirió iniciar su carrera como solista y poder tener total control de sus decisiones. Afortunadamente, la salida de Julián Álvarez quedó en excelentes términos y no hay asperezas que limar. Algo que sí es verdad es que Banda MS fue una excelente plataforma para que el cantante se diera a conocer y pudiera despegar una carrera como solista. Número 4. Su tarifa. Y ahora bien, seguro te estás haciendo la pregunta del millón. ¿Cuál es la tarifa de Banda MS para tocar en un evento? Para poder entender esto es importante recordar el camino de la agrupación y, por supuesto, la interminable lista de éxitos y premios que han tenido. Algunos de sus reconocimientos son Claramente, aquí te estamos nombrando solo algunos de sus premios, pues si te dijéramos la lista completa, no acabaríamos. Teniendo esto en mente, no te tomará por sorpresa cuando te diga que Banda MS cobra alrededor de 2.5 millones de pesos mexicanos por evento. ¿Qué tal? ¿Te esperabas esta enorme cifra? ¿Te parece justo? Antes de despedirme, te quiero hacer una pregunta más. Si tú tuvieras los 2.5 millones de pesos, ¿los usarías para contratar a Banda MS? Escribe tu respuesta en los comentarios. Recuerda que si quieres estar al tanto de lo que sucede con tus artistas favoritos, debes suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Tampoco olvides compartir este video con todos los fans de Banda MS. Yo soy Kate García y te espero en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!